Ya miro Marín, quiero invitar a Tuna, mi pípola a la fiesta, pero hay un problema Hay un charco en Dora a la mitad de la calle, Wilson Tour, es el guay, el yobón otra vez El diamante del Caribe, el dueño del estadio, Waspinow Pegó un aguacero con relámpago y truenos, pegó un aguacero con relámpago y truenos Caían granizo y se veían los rayos violentos, caían granizo y se veían los rayos violentos La gente corría como alma que lleva el viento, la gente corría como alma que lleva el viento Huyéndole al agua se metían bajo de techo, huyéndole al agua se metían bajo de techo Pero el otro día cuando la tormenta pasó en mitad de la calle, tremendo de charco quedó Pero ni la gente no podía pasar, ni por la orilleta no podían cruzar El malvado charco solo hacía acechar y el que rebalaba lo hacía nadar Y el malvado charco solo hacía acechar y el que rebalaba agua lo hacía tragar Y el malvado charco y el tremendo, se cayó Yamiro y se fue el muñoz, cayó Kevin Flores y se la cayó Chablú, todo el mundo blu, Chablú, 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 Chablú Mejor cogí avión, Chablú, si no caes tú, Chablú, mejor cogí avión, Chablú, si no caes tú, Chablú Davidson Perreo, Papá Yonli y El Merdís, Julio Flo, Cristian Perreo y El Blackie Mañe Record y Chapulí Chino Perreo, Chowafo, Wilber Music Yo que me reía viendo ese revolú Tomándome unas tías junto con Bugalú El hogar decía, otro que está mambao Si no se caen el charco, terminará algún hogar Esta mañanita se cayó Doña Leonor Un bandido y dos policías en tronco y persecución Y ese inmenso charco, ¿quién lo va a secar? Ahí será el gobierno que no tiene con qué pagar Y Kevin Medina, Chablu, Inato Radio Chablu, Ami Kike Pérez, Chablu Ocho Zambrano, Chablu, Cayo DJ Mamba Chablu, El Emperador, Chablu Reduando Andy Pérez, Chablu, y Rapí Polo Chablu, todo el mundo blue, Chablu Todo el mundo blue, Chablu, Chablu, Chablu Chablu, todo el mundo blue, Chablu Mejor coge avión, Chablu, si no caes tú Chablu, mejor coge avión, Chablu, si no caes tú Chablu, Lucho Man, DJ Luna, DJ Tower Este es el Leon Boom, el que canta bonito Mándate Ay, vente, va la fiesta, que el desorden va a empezar Las mujeres van delante y los hombres van atrás Con maicena y la espuma y el tres golpe a reventar Rastastastas, métete por allá Sámbate por acá, charco en la mitad Y si te rebala, Chablundin, Chablunda Rinta, que rinta, que rinta, que rinta, que rinta, que rinta, que rinda Pega yo Cristina, Chablum, Malvay Salome, Chablum, gallo Rosa linda, Chablum Tardo Chedij, Chablum Pega yo el volo, Chablum, aquí Kevin me Chablum, revalo Jordani, Chablum, ay oye el de Betty Chablum, todo el mundo blu Chablum Todel mundo blu Chablum, Chablum Todel mundo blu Chablum Mejor coge avión, chablú, si no caes tú Mejor coge avión, chablú, si no caes tú Ay, vente pa' la fiesta que el desorden va a empezar Las mujeres van delante y los hombres van atrás Con maicena y la espuma y el tres golpe a reventar Rastastast, métete por allá Zámpate por acá, charco en la mitad Y si te rebala, chablundín, chablunda Rinta, que rinta, que rinta, que rinta, que rinta Rinta, que rinta, que rinta, que rinta, que rinta, que rinta Y en mi carta ajena, chablú, me gozo la fiesta Chablú, ahí en Barranquilla, chablú En mi carnaval, chablú, en mi pincelejo Chablú, en mi montería, chablú En mi sierra turbo, chablú, con la gente mía Chablú, todo el mundo blue, chablú Todo el mundo blue, chablú, chablú, chablú Chablú, todo el mundo blue, chablú Mejor coge avión, chablú, si no caes tú Chablú, ahí en mi chocó, chablú Milagos soy yo, chablú Diez peluca, oh, oh Con maicena y todo lo que venga Ja, ja, ja